El debate presidencial entre Daniel Scioli y Mauricio Macri. A las 9 de la noche y eso va a marcar un poco el final de la etapa previa al Balotage, que obviamente va a ser el domingo 22. Así que estamos en estos días definitorios, en donde los dos candidatos están sacándole rédito a las últimas posibilidades, a los cruces que puedan tener, a los argumentos de campaña, a los ataques a su rival, a cada uno de sus rivales. Y bueno, allí están los dos tratando de convertirse el 22 de noviembre en el próximo presidente de la Argentina. Hoy tenemos en el Cronista TV una invitada especial. ¿Por qué? Porque el jueves pasado el Cronista, con Revista Apertura, con PwC, organizaron una encuesta entre empresarios, muchísimos empresarios de la Argentina, votaron a una empresaria, a una presidenta, a una dirigente de una empresa importante, como es General Motors, a Isela Constantini como CEO del Año. El CEO del Año fue una mujer y la presidenta, como dijimos, de una de las compañías automotrices más importantes. Cicela, con Tastini, con ella vamos a estar hablando justamente de cómo está hoy la dirigencia empresaria de la Argentina, de cara al año que se viene, de cara al país que se viene, y vamos a estar hablando de la industria automotriz, y de cómo está habiendo una serie de cuestiones, sobre todo, además felicitarla por ese premio con el que la distinguieron sus colegas. Los empresarios, que es mucho decir, porque entre los empresarios hay mucha competencia, pero claramente, y por muchos votos, fue elegida la CEO del Año, la dirigente del Año entre los empresarios. Les doy ahora la bienvenida acá, mis compañeras, Noelia Barra Grigera. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fer? Buenas noches. Bueno, lo decías vos, ya estamos en la cuenta regresiva, hacia primero el debate, ¿no? El debate presidencial del domingo próximo que organiza Argentina Debate, y después, sí, finalmente, el balotage. Tenemos claro que encuestas, por supuesto, los candidatos siguen midiendo la intención de voto, a pesar de que el 25 de octubre la mayoría de las encuestadoras falló, pero también te voy a contar cómo se están preparando Macri y Scioli para el debate, porque es una instancia clave en la que los dos se van a jugar mucho, van a faltar nada más que siete días para la elección cuando se realice el debate, y los dos están ahí apostando mucho. Yo te diría que Scioli apuesta más que Macri al debate del domingo próximo, porque apuesta a remontar ahí un escenario que hoy las encuestas muestran adverso para el candidato del Frente para la Victoria. Viene corriendo de atrás Daniel Scioli, así que le toca tratar de dar vuelta a la cosa en el debate del próximo domingo. Vas a contar un poquito cuáles son los secretos, qué es lo que quieren hacer para... Exacto. ¿Cómo te prepararías vos, no? Para que te estén mirando. Esperan que cinco millones de personas miren el debate presidencial, así que hay que prepararse para esa instancia. Van a estar todos los canales de aire esta vez, por suerte, afortunadamente, porque la otra vez faltaron a la cita. Y cronista.com lo vamos a transmitir en vivo a través del streaming, en nuestra página lo vas a poder ver. El lunes vamos a estar comentando, obviamente, todas las instancias aquí en El Cronista TV. Laura García, ¿cómo estamos con el dólar que es la estrella del momento? El dato del día, Fer, fue el blue. El blue hoy se desplomó, se desinfló por completo, cayó casi 70 centavos. Para que tengas una idea, es el mayor descenso en 22 meses, en casi dos años. Realmente quedó a 14.45. Acordate que cuando fueron las elecciones, cuando todavía se creía que Scioli podía imponerse en primera vuelta, estábamos arriba de 16. Bueno, lo que pasó es que toda esta charla sobre la unificación del tipo de cambio, en un nivel no de 16 pesos, sino más bien de 14, crea un desincentivo para comprar, porque entonces queda caro el blue a los niveles actuales. Eso está haciendo que se desinfle. De todos modos, Fer, lo de hoy fue una reacción fuerte. No se espera que siga derrumbándose. Dudan en el mercado que cruce la barrera de los 14 pesos de acá al balotage. De todos modos, es una tendencia interesante, porque el mercado parece ser que cree que pueden frenarlo en 14, al nuevo dólar. A ver, yo creo que hace algunos meses, Daniel Scioli hubiera dado el corazón, porque el dólar blue bajara y estuviera por debajo de 15, por debajo de 14, todo lo abajo que pudiera. Pero como se dieron las cosas en los últimos días y como se dieron las cosas después de la elección del 25 de octubre, me parece que hoy esa baja del dólar refleja más un dato a favor de Mauricio Macri, que lo dan adelante las encuestas, que a favor de Scioli. Sí, totalmente. El mercado evidentemente confía en que van a poder arrimar el dólar oficial a un nivel de 14 sin que se les vaya mucho más allá. Y se trata siempre de confianza, Fer. Sí, después Scioli les dirá, les hablé con el corazón. Me respondieron con el bolsillo. Me respondieron con el bolsillo, como sucede siempre. Bien, está Hernán Degoñi, nuestro subdirector, en la redacción del diario. Hernán, ¿cómo estamos? Bien, pensando ya en ver cuál va a ser el título del cronista que mañana tenga el impacto, como estuvo hoy el del dólar, ¿no es cierto? Que fuimos un poco también detrás de esta tendencia, anticipando en la edición de hoy que el mercado, los economistas ya estimaban una potencial, digamos, reunificación del tipo de cambio en torno a 14. Y bueno, como habrás visto, el dólar se desplomó, como decía Laura, a un nivel que vamos a ver cuánto tiempo se sostiene, pero eso es un poco la mirada que reflejamos en el diario de hoy. Para mañana te cuento que estamos contando lo que está pasando a nivel, un poco la actividad económica, porque también se nota cierta parálisis, estancamiento, en función de que el cambio de gobierno está cada vez más cerca. Entonces, muchas empresas ya están aguardando directamente a que surjan señales más claras, así como sucedió con el dólar, también a nivel de actividad, digamos. El campo ya las tiene, claramente hablamos de la potencial baja de retenciones y de la mejora del tipo de cambio. Y ahora estamos viendo ver, la industria está mirando un poco cómo sigue la relación con Brasil, qué va a pasar con las de Jai. Así que hay un estancamiento también en materia de actividad que posiblemente se prolongue también al mes de noviembre, o sea que vamos a llegar en este nivel hasta fin de año. O sea, va a ser un año de estancamiento para la economía. Perfecto, yo sé que tenés sorpresa después para la etapa del diario de mañana. Lo que te quiero decir es, vamos, está bueno que plantees un poco el tema de economía real, porque después de tanto dólar, 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 hablar de economía real viene bien. Vamos a hablar con Isela Constantini de Economía Real, porque es la titular de una firma automotriz y de las más importantes de la Argentina, así que vamos a hablar de autos y de la industria. Y también te voy a decir que el otro día, Hernán, que estuvimos haciéndonos el saludo con el puño, ya me han comentado, viste, tantos años de periodismo y lo que queda es el saludo con el puño. Así que lo vamos a repetir, levantá el puño, así nos despedimos. Acá, para que esté más cerca tuyo. Me gusta, me gusta, ahí está, perfecto. Perfecto, ahí lo tenemos entonces. Bueno, esto es El Cronista TV, prometimos un reportaje con una empresaria importante, premiada el jueves pasado, CEO del Año y Isela Constantini, en un minuto estamos con ella. Ahora, vamos a plantear brevemente la discusión que se dio en los últimos cuatro días en la Argentina, que tiene que ver con el fantasma del dólar. ¿Por qué? Porque parecía, hasta hace cuatro días, que en la Argentina no se podía discutir del dólar sin que temblara todo el mundo, sin que se pensara que la Argentina se venía abajo, se descontrolaba. Y realmente lo que sucedió fue que se empezó a discutir. Los dos candidatos a presidente, Mauricio Macri y Daniel Scioli, empezaron a hablar del dólar en público, en declaraciones oficiales. Por ejemplo, Mauricio Macri el viernes habló con El Cronista y dijo, un tipo de cambio razonable tiene que estar por debajo del dólar blue. Una definición, lo que le reclamamos a los candidatos. Bueno, esta era la precisión que daba Mauricio Macri. Él decía, el dólar de 15 a 16 pesos es demasiado caro. Tiene que ir más abajo, pero habla, como siempre, el macrismo de una unificación del tipo de cambio. No tener varios dólares, sino tener uno solo. ¿Qué decía Daniel Scioli? Daniel Scioli decía, el dólar oficial va a seguir por debajo de 10 pesos. Contra la definición de Macri, Scioli dice, mantenemos este dólar oficial. Aunque cuando habla de la economía real, Daniel Scioli reconoce que con este dólar es imposible mantenerse, porque una vez que haya un sinceramiento va a tener que venir algún tipo de retoque del tipo de cambio, se mantuvo para la campaña, para la elección del 22 de noviembre, firme en esta definición. El dólar oficial va a seguir por debajo de 10 pesos. Bien, el referente económico de Mauricio Macri, que es Alfonso Prat-Gay, un tipo muy nombrado en estos últimos días, es un poco el ideólogo de esta teoría. Va a haber un solo tipo de cambio, dijo Prat-Gay. En vez de decir que el dólar va a aumentar por el oficial, dijo que el dólar blue va a bajar. Que realmente es lo que sucedió. El dólar blue bajó, porque bajó en los últimos tres días de mercado, el dólar blue bajó. Entonces le dio un poco la razón el mercado a Alfonso Prat-Gay. Vamos a ver si en los próximos días, porque para la elección todavía faltan 12 días, se la sigue dando. Pero por lo pronto, hoy el dólar blue bajó y también lo hizo en el día viernes. Esta es la definición sobre la que viene planteando las cosas Alfonso Prat-Gay. Y desde el lado de Scioli contestó quién podría ser su ministra de Economía, Silvina Batakis. Si el dólar lo maneja el mercado, dijo ayer en reportaje que dimos hoy en El Cronista, se van a beneficiar unos pocos. Definición clásica de lo que viene haciendo el kirchnerismo, de lo que viene haciendo el sciolismo. Es decir, nosotros vamos a mantenernos. Como dijo Scioli, el dólar oficial en el mismo valor, no vamos a tocar los subsidios y diciendo que no van a hacer con el dólar nada que pueda perjudicar, así lo dijo Batakis, la mesa de los argentinos, que es no dar una definición, no dar un número con respecto al dólar y en todo caso, si hay planes devaluatorios, no lo van a decir en público. Esta es la estrategia del sciolismo, por lo menos hasta estos últimos días de campaña. Los dos equipos económicos proponen lo que se llama una flotación administrada del dólar. Todos dicen que hay una flotación administrada, ¿por qué? Porque ni Scioli ni Macri proponen que esté absolutamente libre y en manos del mercado, sino que haya algún tipo de regulación. Por lo pronto, Scioli habla de una regulación más fuerte y Macri habla de una regulación más débil, si se quiere. Pero los dos, e incluso el mismo gobierno, habla siempre de flotación administrada del dólar, que es un concepto que impuso Martín Redrado cuando era presidente del Banco Central, con Néstor Kirchner y después con Cristina, que en ese momento sí había una flotación administrada. Después nació el CEPO y ya dejó de ser una flotación para hacer un control mucho más riguroso del dólar. Bien, esto es lo que dicen los dos equipos económicos. ¿El factor clave cuál es? El factor clave es que la devaluación del dólar no impacte en la inflación. Esta es la discusión. Esto es lo que plantea desde el oficialismo, lo que dicen es, con Macri va a impactar y va a haber una inflación muy alta. Lo que dicen desde el macrismo es, la inflación alta ya está, es altísima, es una de las más altas del mundo. Así que cuando nosotros estemos en el gobierno, la inflación va a bajar. Ninguno dice con demasiado detalle cómo van a lograr que baje y sobre todo si hay un impacto evaluatorio. Pero esta es la clave. El próximo presidente lo que tiene que lograr es que el régimen de devaluación que haya sobre el dólar no impacte o impacte lo mínimo posible en la inflación. ¿Por qué? Porque eso va al bolsillo de los trabajadores, sobre todo de los sectores más débiles de la sociedad. Roberto Labaña, que está en el medio, por ahí un poquitito más cerca de Macri que de Scioli, pero muy poquitito, está en el medio porque está con Sergio Massa, el candidato que salió tercero, dijo que esa es la clave. Fundamentalmente, la misma que todo el mundo está diciendo, que es, tiene que haber una manera de que la devaluación impacte lo mínimo posible en el impacto inflacionario. Que no impacte allí. Bien, por eso hablamos del fantasma del dólar, que esta semana dejó de ser un poco el fantasma porque se pudo hablar, se pudo debatir, se pudo discutir. Bien, el dólar ya impactó en otros periodos históricos desde 1983 a la fecha. En 1989, con Alfonsín como presidente, en el final de Alfonsín, un final de una gestión un poco caótica, recordemos, Guido Ditela, que era parte del equipo de Menem, dijo, va a haber un dólar recontra alto, el dólar se fue a las nubes y el gobierno de Alfonsín terminó muy mal, tanto que se tuvo que ir cinco meses antes del poder. Después hubo otro episodio también que tiene que ver con la devaluación, que es en 1991. En 1991 llega al Ministerio de Economía Domingo Cavallo e impone para bajar la inflación el plan de convertibilidad, el famoso uno a uno, que duró unos cuantos años, que duró exactamente diez años casi, porque recién estalla en el 2001, ya cuando Menem no estaba en el poder. Pero ese fue otro de los episodios. Justamente en el 2001, ya estando en el gobierno Fernando de la Rúa, la Alianza y Ministro de Economía era también Domingo Cavallo, ya se había ido con Menem y después volvió con de la Rúa, lo mismo, el estallido del uno a uno del plan de convertibilidad terminó haciendo que el dólar subiera y que impactara muy fuerte sobre la inflación y sobre el bolsillo de los que menos tienen. Así que este fue el otro episodio de devaluación impactando en la inflación. Y el último episodio de inflación fue hace muy poco, en enero de 2014. El Ministro de Economía era Axel Kicillof y en enero de 2014 Kicillof devaluó el peso 25%. Esa devaluación siguió impactando en la inflación, siguió creando más problemas y después directamente el Ministro de Economía, Axel Kicillof, dio por terminado cualquier tipo de devaluación y solo fue ajustando periódicamente y muy pocos centavos el valor del dólar oficial. Tampoco esta devaluación que hizo Axel Kicillof como Ministro de Cristina le dio resultado. Sí, porque la inflación siguió en los mismos valores. La inflación no descendió sino apenas un 4, un 5% y seguimos teniendo una inflación anual por encima del 25% que es una inflación altísima. Así que el desafío para el próximo presidente, sea Scioli, sea Macri, cualquiera de los dos, es que si producen algún tipo de devaluación, una unificación del tipo de cambio, como dice Prat-Gay, ese valor del dólar impacte nada o lo menos posible en el efecto inflacionario, sobre todo que es el que sufren los que tienen un salario. Esto es lo que tienen que tener en cuenta y esta es la discusión que se está dando en estos días. Lo bueno de esto es que la discusión se da y se da en público, ¿sí? Porque antes era una discusión bajo cuerda, bajo tierra y no se decía lo que se pensaba. Me parece que eso es un paso adelante. Ojalá los próximos días y sobre todo el debate presidencial tenga más pasos adelante, una consolidación de esta discusión y de este debate. Esto es el Cronista TV. Ya arrancamos con Isela Constantini en un minuto. ¡Gracias por ver el video! Bueno, lo habíamos prometido. Es una mujer, es una mujer empresaria, es joven, es brasileña, nacida en San Pablo, pero con muchos años en la Argentina, con una tonada que ahora la van a escuchar, que es más sanjuanina, cuyana, porque los padres son argentinos, los padres son sanjuaninos, y de ahí viene ese tono. Isela Constantini, presidenta de General Motors para Argentina, Uruguay y Paraguay. ¿Dije bien todo eso? Muy bien, Fernando, muy bien. Bueno, y además elegida el jueves pasado por sus colegas empresarios como la CEO del año en un evento que organizó el Cronista con Revista Apertura y PwC. Así que, primero que nada, felicitaciones. Muchas gracias, Fernando. ¿Sorprendida por el premio o lo esperabas? No, no me lo esperaba para nada. La verdad que fue una sorpresa. Cuando mi equipo me lo dijo, estaba en una reunión, dije, bueno, me están cargando. Porque en realidad nunca trabajé con objetivos de premios, reconocimiento ni mi carrera. O sea, mi carrera se fue dando a medida que fui entregando resultados, pero nunca como objetivos puntuales. Bien, a ver, recordemos un minuto cómo fue ese momento y en el que se premió a Isela Constantini allí el jueves pasado en un hotel porteño. Esto decía Isela el jueves a la noche. Agradezco al equipo, agradezco al equipo que creyó y cree en mis cuestionamientos como líder, de estar totalmente todo el tiempo cuestionando el status quo, de buscando formas de hacer mejor las cosas, criticando muchas veces la corporación de que hay otras formas mejores para hacer y para poder seguir operando en el país y buscando el soporte de los líderes que uno necesita. En mis 44 años nunca trabajé por un premio ni nunca trabajé por mi carrera. La verdad, llegué acá, alguien me pregunta, ¿tenías un plan de carrera para llegar a ser CEO? No, no lo tenía. Simplemente las cosas se dieron y se dieron por la forma de ser y por las oportunidades que me dieron dentro de la empresa. Pero en estos 44 años yo digo que hoy yo estoy CEO, no lo soy CEO. Y digo estoy porque cada reunión que tengo con mi grupo de trabajo es una forma de motivarme, de poder superarme y hacer con que cada persona con la que interactúa puede salir de una reunión conmigo y decir, tengo orgullo de trabajar con Isela. Así que este premio en realidad se lo dedico a mi equipo. Obviamente tengo que agradecer a la genética que traigo y a la educación que traigo de mis padres por los valores que año a año vienen pasando en estos 44 años. Veo que la toma de decisiones que vengo haciendo, a veces muy natural y muy impulsiva, tiene los valores correctos de lo que yo creo que se tiene que hacer para el futuro de una empresa. Isela, ahí estabas recibiendo, justamente haciendo el discurso, puedes recibir el premio al aseo del año. ¿Es más difícil ser la número uno de una empresa grande como General Motors por tu condición de mujer o es lo mismo? General Motors tiene una característica muy especial, Fernando, que es una empresa que yo te diría hace 15 años venimos trabajando con políticas de diversidad. Nuestra número uno hoy es una mujer, Mary Barra es una mujer, que tuvo una carrera, viene de una carrera muy grande dentro de General Motors. Yo te diría que el mayor desafío que yo he tenido dentro de General Motors fue siempre la edad, más que el género fue, yo fui, entré en el board del Mercosur, que era el board en la época que coordinábamos Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, con 34 años. Y era encargado de toda la parte de planificación y estrategia de hacia dónde iba la empresa. O sea... Arrancaste muy joven, ahora tenés cuántos? 44. Bueno, no se le pregunta la edad de las mujeres, pero nosotros lo vamos a hacer. Lo dije como tres veces durante el discurso. Claro, entraste muy joven y entonces la juventud era por ahí un mayor obstáculo que el hecho de ser mujer en una empresa como esta. ¿Y cómo es en la Argentina? Porque te digo que es todo un tema. Yo te diría, pero son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es sentirse dentro de lo que es General Motors, de lo que es la cultura de General Motors, pero la otra cosa son los grupos, yo diría los stakeholders con quien interactuamos, ¿no? Vos tenés una red de concionarios, tenés un grupo de proveedores, tenés pares de la industria. Y obviamente que eso cambia la dinámica mucho, porque principalmente en empresas familiares como autopartistas y como concionarios, la dinámica es otra. La dinámica del auto está mucho más relacionada al hijo, ¿no? O sea, vos le pasás el negocio a tu hijo, no se lo pasás necesariamente a tu hija. Hoy empieza a cambiar. Entonces, en las empresas familiares relacionadas a la industria automotriz, está mucho más llegada al género masculino que al femenino. O sea, dejó la Argentina, a mí me da esa sensación, ¿no? Que en los últimos años se ha vuelto un país menos machista que lo que era hace un tiempo. ¿Lo ves así en donde vos te moves? Yo lo veo así, o sea, yo creo que el reconocimiento que recibí es claramente, hay una apertura a recibir. La mayoría de los que te votaron son hombres. Y sí, porque somos muy pocas las mujeres que estamos dentro del empresariado. Tenés algunas emprendedoras, pero presidentes de empresas. Ahora estás viendo cada vez más mujeres participando en directorios y pudiendo crecer más dentro de las empresas. Claro. Hablemos un poquito de la Argentina y de la industria automotriz. La Argentina fue en los últimos años un país de soja y autos, ¿no? Por el impacto que tenía la exportación de soja y el impacto que tenía la venta interna de autos e incluso también la exportación. ¿Ves que eso va a seguir de la misma manera? ¿Cómo ves estos años que vienen? Bueno, yo creo que hay varios sectores que no los ha mencionado, pero últimamente han tenido una importancia muy grande y deben seguir teniendo una importancia muy grande cuando miramos el mediano y largo plazo. Minería y energía, yo creo que son pilares muy importantes. Son fuertes. Y tampoco podemos dejar de lado el turismo que ha crecido también mucho, no tanto internamente, pero mucho externamente. Pero la industria automotriz, yo te diría que así como el campo, tiene un footprint y tiene ya una fuerza muy grande dentro del país. Yo creo que decir, tenemos que sacar la industria automotriz, ya no hay vuelta. Y no hay vuelta porque prácticamente todas las terminales han hecho un nivel de inversión en Argentina y no solamente en Argentina, pero integrado con Brasil. Hoy cuando vos vas a hablar con una terminal, la estrategia de producción y la estrategia de venta en Sudamérica está muy atada en lo que se hace en Brasil y en Argentina. La estrategia es combinada. Claro, a eso iba a ir. Digo, Brasil está en una crisis económica, incluso en una crisis política. ¿Cuánto nos puede complicar? Vos naciste en Brasil, ¿conocés bien ese país, la situación de Brasil a la Argentina y a la industria? Yo te diría que la situación de Brasil preocupa mucho porque entre el 60 y el 70% del volumen de lo que producimos hoy en Argentina es exportado y el 80% es exportado a Brasil. O sea, cuando Brasil empieza a caer, la demanda, y en realidad lo que está ocurriendo en Brasil es una crisis en general, no solamente en la industria automotriz, pero comparado el año pasado a este año, la industria que ha ido a patentamiento es un 30%, 33%. Eso hace con que prácticamente lo que nosotros teníamos destinado a producir para exportar a Brasil no tengamos más el mercado. O sea que hay un impacto directo, ni siquiera es indirecto, directo a las terminales en lo que es nuestra capacidad de mantener los niveles de producción. A la vez vos tenés todo un sector autopartista que también tiene una capacidad de adaptarse a una caída de Brasil más limitada. Entonces realmente Brasil tiene un impacto muy grande para nosotros y mirar Brasil a mediano y largo plazo es muy importante porque significa entender por cuánto tiempo vamos a tener que estar sosteniendo una situación y qué políticas se pueden llegar a hacer para que una demanda local pueda no reemplazar totalmente lo que es la demanda brasileña, pero poder atenuar un poco la caída de Brasil. A ver, ¿querrías verte un minuto? Estuviste acá hace un año y medio más o menos. ¿Querrías verte un minuto? ¿Qué decías en ese momento? Esta era Isela Constantini en El Cronista TV hace poco más de un año. Hay una deficiencia todavía, necesitamos más dólares. Ahora hay que entender que hay una deficiencia del país con relación a los dólares. Entonces, como industria sí necesitaríamos más dólares. Nosotros tenemos autos que se han vendido, están en la calle facturados a un dólar y de 7, de 7.50 y nosotros todavía ni siquiera le hemos pagado a GEME de Brasil o a GEME Corea o a GEME México. Así que esa deuda está dentro de la propia terminal. Obviamente con una negociación interna de la casa matriz que acepta esa exposición y esa deuda cada vez mayor. Hablábamos de los dólares, ¿no? Ya era un problema. El año pasado sigue estando el mismo problema. Y sigue estando. La verdad que este año yo diría que además los dólares tenemos las de Jais. Una preocupación de la liberación de las de Jais que se vienen liberando a contagotas. Pero los dólares siguen siendo un problema. Yo creo que el gran desafío, y era un poco lo que decíamos en la época, hace un año, entendemos que no hay reservas. O sea, es el limitante que tenemos. Pero realmente es la oportunidad. Hoy hay una demanda de ventas de autos que no la podemos atender. La verdad que está la demanda. Es una pena. La industria podría ser mucho más fuerte de lo que estamos viendo. Pero estamos con un... reducidos ahí nuestro poder de ser importante. ¿Un tipo de cambio más ordenado le haría bien a la industria automotriz donde vos estás? Sí, yo creo que el tema aquí es la especulación que se puede dar. Nosotros en realidad somos una industria que, para que tenga una idea, nosotros seis meses antes de comenzar la producción ya tenemos que saber qué vamos a producir. O sea, si vos decís en enero, nosotros ya tenemos prácticamente la producción definida de enero y febrero. La previsibilidad para nosotros es muy importante. Y cuando hay esa volatilidad entre el blue y el oficial, el gap que existe entre el blue y el oficial, cuando pasa del 50 a un 60%, se empieza a ver una especulación de demanda que no necesariamente es la demanda real de autos. Es por un otro tema financiero, económico de cada familia. Pero el dólar estabilizado nos da una previsibilidad y una posibilidad de seguir invirtiendo y seguir por leer cómo seguir manejando el país. Claro. Cuando mirás para adelante, cuando mirás el año próximo y los años que vienen, ¿qué estás viendo? ¿Qué Argentina ves a partir del año que viene? Yo creo que independiente de quién gana, hay mucha expectativa positiva. Nosotros hablamos con nuestra casa matriz y con varios accionistas de afuera y la verdad que la expectativa es positiva. Es positiva. Viene un cambio. Independiente de ese cambio que viene, sabemos que lo que hay que hacer, lo que se debería hacer en los próximos meses, es de alguna forma algún ajuste. Cómo se va a dar, qué va a ser el impacto en la inflación, cuánto va a ser la devaluación. Realmente estamos hablando de un periodo muy corto porque ya en marzo teóricamente hay paritarias que definen prácticamente lo que va a ser un nivel inflacional a fin de año. O sea, son, diría que dos meses que tenemos de mucha tensión para ver cómo se perfilan las decisiones que van a impactar realmente todo el año que viene. Pero vemos realmente un año, una industria de patentamiento más baja de la que estamos teniendo este año. Este año vamos a cerrar una industria de alrededor de 640.000, 650.000 autos. Hemos tenido una industria muy buena de cierre de octubre. Pero la expectativa es que debemos arrancar un primer trimestre más debilitado. Para la gente, digo, los autos, por ejemplo, el año que viene, ¿van a ser más caros o van a estar igual? ¿O van a ser más baratos? ¿Van a acompañar la inflación? Y depende de las medidas que se tome el gobierno. Ahí vos tenés un impacto que es dólar y un impacto que es inflación. Vos tenés autopartistas que tienen un impacto laboral mucho más fuerte, una dependencia mucho más fuerte del impacto de inflación y de lo que va a ser un ajuste salarial que hasta el propio dólar. Pero hay que ver las commodities, cómo se van a manejar, si hay un arreglo, una devaluación, cómo las commodities se van a adecuar a esa devaluación, si lo van a repasar a precio. Así que yo diría que primero está la decisión de lo que el gobierno va a hacer, después va a estar lo que cada sector puede realmente hacer para adecuarse y mostrar la ventaja de los cambios. Entiendo, te llevo al plano filosófico si querés. ¿Qué nos falta para despegar? ¿Qué nos falta como país en este momento cuando vos mirás la Argentina? Yo creo que no es muy diferente cuando uno habla de qué falta en una empresa. Yo digo que si uno agarrara un país y lo mirara como una empresa y diría, bueno, ¿cómo lo manejamos? Vos tenés recursos humanos y decís, bueno, necesito las mejores personas para poder manejar y dónde las encuentro a cada una. Pero yo creo que es el plan y la visión, ¿no? Hacia dónde queremos ir, cuál es el camino que queremos trazar y cuál es el objetivo que tenemos que tener, ¿no? Yo cuestiono mucho, por ejemplo, lo que es el sector autopartista. Es decir, uno tiene materia prima tan única. Vamos a poner lo que 70, 80% de los autos es hecho de plástico. Si nosotros vamos a pensar lo que vamos a tener de vaca muerta, ¿por qué vamos a exportar y importar lo que es la materia prima del plástico para poder, o sea, lo que es traer el plástico procesado para poder hacerlo? Y lo mismo con el aluminio. Si uno se pone a pensar, los motores nuevos de las últimas generaciones van a ser bloques de aluminio. ¿Por qué importar el bloc de aluminio cuando el aluminio puede salir de acá? O sea, para mí todo depende de tener el objetivo y poder realmente trazar los planos con el equipo correcto para poder llegarlo. Claro. Pero digo, la mirada es optimista. Cuando vos decís lo importante es que el cambio viene y que va a ser para mejor, es eso. Estás viendo que, digamos, porque está la región complicada, está la Argentina, estamos complicados, estás viendo que podemos dar un salto adelante. Sí, Fernando, pero yo vuelvo a decir lo que yo siempre creo, la integración. Yo creo que no importa si uno gana o el otro pierde, el país es el mismo. O sea, el país de los hijos, de los nietos, es el mismo. Y lo que yo creo que hay que hacer es que todos juntos querramos construir y transformar el país hacia donde nosotros lo queremos llevar. Isela, Constantini, muchas gracias. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, muy bien. La dejamos a Isela, entonces, ya con su premio, ganadora. Nos vamos a la mesa del vino. Acá me están esperando. Noelia y Laura. ¿Estamos bien? Muy bien. Tenemos, esta mesa está muy pesada hoy porque tenemos los spots de campaña que se están lanzando. ¿Mañana, no es? Mañana empiezan a transmitirse por radio y televisión en los espacios asignados por la justicia electoral, pero ya tuvimos algún adelanto. Ya tenemos algún adelanto. ¿Podemos ver algo? A ver, ¿con qué arrancamos? ¿Arrancamos con Daniel Scioli, te parece? Dale. A ver, Daniel Scioli. Yo sé que algunos están enojados, pero no creo que estén enojados con la Asignación Universal para sus hijos, ni con las netbooks que recibe cada estudiante en las escuelas, ni con las casas de Procrear, ni haber recuperado YPF, aerolíneas, nuestros ferrocarriles y muchos logros más. Quizás se estén enojados con las peleas, pero conmigo distinto. Yo soy un hombre de diálogo, como ya lo demostré en mi vida. Moderado y pacífico, pero decidido. Yo puedo darte a vos el cambio que esperás, pero sin los riesgos del pasado. Que gane el país. Que gane Scioli. Lista 131. Frente para la victoria. Raro en este spot es que lo vemos sonreír. Scioli no se lo ve sonreír muy a menudo. Está bien filmado. La verdad es que me parece que logró captar algunas cosas como para transmitir eso que necesita Scioli, los puntos que le faltan para ganar. Ahora, a ver, había un aviso del 2003 que cuando yo vi el aviso, y creo que mucha gente lo vio, recordó otro aviso. Te retrotrajo. Nos retrotrajo. A ver, comparamos con aquel aviso de Agulla en el 2003. Sobre todo el comienzo, ¿no? La frase del comienzo. A ver, ¿qué era lo que decía aquel aviso de 2003? Ahí está, ¿eh? No sé si no lo tuvieron presente o qué pasó acá. La coincidencia es increíble. Sí, el arranque de Estoy enojado es igual. Yo sé que están enojados. La diferencia es que Menem dice, yo sé que algunos están enojados conmigo. Sí. Pero bueno, la frase es prácticamente... La frase es parecida. Esa Baglio, el publicista de Scioli, era Ramiro Agulla, el publicista de Carlos Menem en aquel momento. Este, un aviso muy recordado, por eso es que saltó enseguida la coincidencia. Igual, digo, más allá de la coincidencia, digo que es casi una perlita para que nosotros la comentemos acá. A mí el aviso me gustó más que otros que había visto antes de Scioli. Veamos, ¿quieren ver alguno de Macri o...? Déjame decirte una cosita. Scioli explicitando el despegue de Cristina que está intentando... Tal cual. ¿No? Con delicadeza. Sí. Diciendo, soy distinto, están enojados con el enojo, basta de enojo. Marcando, marcando eso, soy moderado, terminar con el enojo. El diálogo, mencionó el diálogo. El diálogo. No confundieron la cultura política. La épica de la confrontación, tratando de despegarse un poquito de Cristina en estos últimos 10 días que quedan de campaña. Son 12 hasta la elección, 10 días más de campaña, 8 si queremos hasta la veda, porque el viernes es la mañana de veda. Casi nada. Mañana. Nada, una semana, el debate y se termina. Bien, a ver, vamos a ver a Mauricio Macri, cómo también su spot de campaña que se va a ver mañana, cómo arranca. Hizo varios, yo vi, porque en cronista.com pusimos, los pueden ver ustedes, hay 6 avisos de spots de campaña que está lanzando Macri mañana. Esto es lo que decía Macri en uno de esos 6 avisos. Es emocionante ver lo que estamos logrando juntos. Un día nos levantamos y todos sentimos que algo había cambiado. Cambiamos enojo por esperanza, una esperanza imparable. Cómo no sentir que podemos. Cómo no ser optimistas. Si cada vez somos más los que no nos resignamos, los que sabemos que podemos vivir mejor. Sabemos que podemos tener mejores hospitales, escuelas y rutas en todo el país. Sabemos que podemos generar más trabajo, más oportunidades, más confianza. No vas a perder nada de lo que ya tenés. No te vamos a dejar solo. Estamos convencidos que somos mejores juntos que separados. No paremos hasta estar orgullosos de haberlo logrado. Cambiemos. Cambiemos. Mauricio Macri, presidente. Gabriela Michetti, vice. Cambiemos. Lista 137. Y ahí está, una de las estrategias en este caso de Macri de ponerse al lado de María Eugenia Vidal, que fue la ganadora del 25 de octubre. Yo preguntaría quién es el candidato en este spot. El protagonismo de ella es increíble en el spot. 90% habla de ella. Sí, en este spot utilizan muchísimo la imagen de María Eugenia Vidal, que evidentemente, sobre todo para los lugares donde difundan el spot, creen que le van a dar resultado, supongo que en la provincia de Buenos Aires. Y así como le pegamos a Scioli por la frase igual a la de MNM, María Eugenia Vidal dice, somos más, que es un recordado spot de la Alianza. Así que estamos todos... Todo tiene que ver con todo. Todo fue inventado. Todo tiene que ver con todo. En todo hay un... Los avisos, ¿eh? Ahora, a partir de mañana, vas a ver esto y ya en un momento vas a decir basta. No los quiero ver más, pero bueno. Nos queda poquito. Queda poco. Es cortita la campaña del Balotage. A ver, vamos a las encuestas. Prometiste números. Hay tres encuestas que se conocieron este fin de semana. Las tres lo dan ganadora Mauricio Macri en el Balotage. La de Management and Fit, que la publicó Clarín el domingo. Da a Mauricio Macri con 51,8 y a Daniel Scioli con 43,6. Los da con 8,2 de diferencia. Entre los dos candidatos es la que más cerquita los da. Las otras son de González y Valladares, que los da con 11,3 puntos de diferencia. Mucho. Y la de Ipsos también con 11,3 puntos de diferencia. Lo llamativo es que justo coinciden en esta diferencia, ¿no? Estas dos últimas encuestas, 11,3 puntos. Por supuesto, Daniel Scioli está intentando recortar esta distancia. Yo hablaba con algunos de los integrantes de su equipo de campaña ayer, que estaban relativamente contentos con la encuesta, sobre todo la de Management and Fit, porque lo muestra un poquitito más cerca de... Claro. Y porque la de Management and Fit son 8,2 proyectados, indecisos y voto en blanco. Lo cual hace que la diferencia sin proyectar sea de seis puntos. Exacto. De seis puntos. Lo otro es Ipsos, es una encuestadora, es una, creo que casi la única, que dijo que Scioli ganaba en primera vuelta, ¿no? Recordemos, una semana antes de la elección dijo que Scioli ganaba en primera vuelta, dio una encuesta con más de 11 puntos de diferencia, la diferencia terminó siendo de tres. Es una de las encuestadoras que, bueno, a todas tuvieron problemas. Todas quedaron muy cuestionadas, porque daban una distancia mucho mayor que la que sacó Daniel Scioli, pero, bueno, algunas, las que daban el triunfo en primera vuelta quedaron peor que todas. Estaba muy complicada. Bueno, así están los números. Estas encuestas toman trabajos de la semana pasada, hasta el fin de semana pasado, que fue el mejor momento de Macri, el posterior a la elección. Lo que dice la gente de Scioli es, ojo, porque después pasa la espuma y ahora nosotros podemos, en esta semana, tratar de recortar esa distancia. Exacto. Y apuestan mucho al debate, como te decía al comienzo del programa. Todo el debate, todo el debate. Si querés, en un ratito te cuento cómo se está pasando. Sí, ahora vemos lo del debate. Laura. ¿Hablarán del dólar en el debate? ¿Hablarán del dólar en el debate? No les va a quedar otra, te diría yo. Un poquito tienen que hablar. Sí, bueno, como vos bien decías estos días, empezaron a hablar, ¿no? Apareció al menos en la agenda, en el discurso, porque era ya insoslayable hablar del dólar. ¿Y querés saber cuánto va a estar el dólar en enero? ¿Cuándo? ¿Ves esto? Si tenés ese dato... No, no, no lo sé. Pero sí hay un dato interesante en el que hicimos hincapié en estos días en El Cronista, y es, bueno, ¿qué está esperando el mercado? En Wall Street, los inversores en Estados Unidos están apostando a un dólar a 15,60 para enero. Antes de que se definiera que iba a haber un balotage, o sea, antes de la primera vuelta, veían para enero un dólar a 10,30. O sea que claramente el mercado está asociando el triunfo macrista a un dólar mucho más alto, o sea, a un ritmo devaluatorio mucho más agresivo. Ahora es curioso, si vos ves lo que pasa en el mercado de futuros local, donde es el propio Banco Central, Alejandro Banoli, el que te marca el precio y te marca la expectativa para regular un poco la cosa, en enero está a 10,10. O sea, Wall Street espera a 15,60 y el Central intenta por todos los medios imponer la expectativa de que va a estar solo a 10,10. Bueno, esos dos mundos son parte del reflejo, ¿no?, de esos dos mundos irreconciliables de que nadie sabe a dónde va a terminar el dólar en enero. Yo te digo que vamos a tener una sorpresa con Alejandro Banoli, el titular del Banco Central, mañana. Mañana, ahora cuando Hernán salga a mostrar la tapa de mañana... Pero ya casi mañana, no puedes contar, por favor. No, sí, en un rato. Ahora cuando, te lo voy a contar, cuando Hernán de Goñi nos muestre la tapa del diario de mañana, no quiero anticiparme porque si no le saco la primicia, pero vamos a conocer qué piensa Alejandro Banoli, el presidente del Banco Central, sobre esta discusión. Que está bueno saber, el tipo que maneja el Banco Central, que tiene la potestad sobre las reservas, ¿en qué estás pensando en este momento a justamente 12 días de la campaña como estamos? Pero la verdad es que el dólar blue bajó, ¿no? Bajó el viernes, bajó hoy y eso, como decíamos al comienzo del programa, es una tendencia un poco inesperada para este momento. Sí, y bajó porque toda la gente que compra dólar ahorro ahora en el arranque del mes, compraron casi 400 millones de dólares solo en estos días que va de noviembre. Y se estima que la mitad de esos 400 millones, unos 200, se volcaron al blue para la reventa y hacer la diferencia. Esa bicicleta se está acelerando porque la gente dice, ojo, está bajando, más vale que no los aguante. Vamos a ver la etapa del diario de mañana, estamos en condiciones de verla, de preguntarle a Hernán Degoñi. Ahí está, Hernán, ¿cómo estás? Todo tuyo para ver con qué vamos a ir en el día, en un ratito, nada más, en unos minutos. Esto es solo por misterio. Ahí está, ahí lo tiene, con sorpresa. Bueno, como decíamos en el arranque, el título del día era el dólar, claramente. Dólar Blue se derrumbó 70 centavos y la brecha otra vez quedó en 50%. La sorpresa, como decía Fernando, está acá. Alejandro Banoli, el presidente del Banco Central, escribió una columna exclusiva para el cronista, donde acá sí voy a tener que leer, permiso. Sí, dale vuelta, tranquilo, no hay problema. Una gran evaluación tendría fuerte impacto negativo en la producción y el empleo. Ahí está. Lo que destacamos, Fernando, también para la edición de mañana, es que estamos reuniendo, bueno, una parte importante, me parece, del debate sobre lo que viene. Porque además estamos publicando dos entrevistas, en este caso Roque Fernández, un expresidente del Banco Central, que dice, hay que ajustar el tipo de cambio porque los precios ya subieron. Y Eduardo Curia, que fue viceministro de Economía durante la gestión de Carlos Menem, un hombre de innegable vínculo con el peronismo, que tiene el siguiente título de su entrevista. El desarreglo macro es fenomenal y se debe acudir al fondo monetario. Fíjate de lo que te estoy contando. Y para cerrar este abanico de opiniones, Juan Luis Burre, economista jefe de Fiel, también menciona en una columna que publicamos, da su perspectiva sobre la inflación, los precios y lo que deberíamos esperar en caso de una corrección cambiaria. Así que para mañana un menú bastante nutrido de la coyuntura mezclada con la política, que es lo que vamos a tener de acá al 22 de noviembre. Bueno, lo que está bueno es que, digamos, Banoli es titular del Banco Central, dos economistas importantes y los dirigentes, pasó hoy con Silvina Batakis, pasó hoy con Hernán Lacunza, quien va a ser el Ministro de Economía de María Eugenia Vidal. Todos decidieron participar en esta discusión, en este debate de cómo arranca el dólar y la inflación y la economía en el próximo gobierno en el cronista. Eso está bueno. Y esperemos que siga siendo así, así que prometemos para los días que siguen más opiniones como siempre, un poco reflejando todos los arcos y buscando a ver los puntos de consenso y disidencia. Todas las voces, todas. Hernán, buen cierre entonces. Gracias. Te invito a que veas, por ejemplo, quién fue el despechado del día. Hubo un despechado hoy. En este caso fue un funcionario del gobierno, tempranito, él habla todas las mañanas, es el jefe de gabinete, es Aníbal Fernández. ¿Por qué? Porque dijo una frase que podemos escuchar en este momento. Ahí está. A ver. No, es un tema de Scioli, él no tiene por qué hacerse cargo de las situaciones mías. Por ahí a mí, si usted me pregunta si me hubiese gustado, sí me hubiese encantado, pero es un tema de él resolver la política y hablar en los problemas que se les ocurra. Es lo que le hubiese encantado. Le hubiese encantado que lo defienda, ¿no? No, Scioli, y nada, está despechado, está golpeado, está dolido, Aníbal. Porque Scioli fue al programa de Jorge Lanata que en su momento hizo el informe de La Morsa, ¿no? Exactamente, exactamente, en el reportaje que le hizo a Scioli y a Mauricio Macri, ahí, por eso le preguntaban a Aníbal Fernández justamente. A ver, pero Aníbal también fue protagonista de un tuit. Nuestra furia tuitera de hoy está protagonizada por Luis De Lía, el dirigente kirchnerista, expiquetero. Esto era lo que decía en un tuit Luis De Lía. A ver, pongamos el tuit en pantalla, ¿eh? Sí, a ver, ahí lo vemos, lo vemos, lo vemos. Yo te digo, De Lía dice, como compañero y sin ánimo de faltarle el respeto, creo que Fernández Aníbal, arroba Fernández Aníbal, ahí vemos el tuit, debe llamarse a silencio hasta después del balotaje. Este es el tuit de Luis De Lía. Completamente sensato. Completamente sensato. Yo, si fuera Aníbal Fernández, diría, soy Luis De Lía, ¿no? ¿Quién sos Luis De Lía? Para criticarme. No me vas a hacer callar. Pero bueno, así está en este momento una parte del peronismo, una parte del oficialismo, en una discusión donde son más los tiroteos internos que la decisión de pelearse con Mauricio Macri y el Frente Cambiemos, que es lo que necesita Daniel Scioli para poder descontar puntos para el balotaje. Totalmente. Aún cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió públicamente, ¿no? Que cierren la boca. Públicamente, exactamente. Así lo dijo. Bien, esto es Cabernet Sauvignon, cosecha 2013, reserva de fin del mundo. Está buenísimo. Y prometiste contarnos dos datos, uno de Macri y uno de Scioli, sobre el debate. Sobre cómo se preparan para el debate del domingo próximo que organiza Argentina Debate en la Facultad de Derecho de la UBA. ¿Cuál va a ser el mensaje de Mauricio Macri? No agresiones. Va a intentar mantenerse fuera del campo de las agresiones. Es más o menos lo que ya hizo en el primer debate presidencial, al que Scioli no fue. Y va a intentar transmitir que Scioli es el candidato de Cristina Fernández de Kirchner. Que es lo que está intentando el gobernador bonaerense, a su vez, ¿no? Despegarse. Con quiénes se entrena Mauricio Macri, con su jefe de campaña, Marcos Peña y con Miguel de Godoy. Ajá. ¿Qué hace Scioli o qué va a intentar hacer Scioli en cambio? Va a intentar un tono firme, claro, y va a intentar respetar mucho los tiempos, porque los tiempos están muy pautados para transmitir el mensaje. Y, por supuesto, su mensaje va a ser confrontar modelos. Va a decir, nuestro modelo es este, el modelo de Macri es este otro. Y lo que está entrenando Scioli es con Gustavo Marangoni, el actual presidente del Banco Provincia, y con su jefe de gabinete, Alberto Pérez. Con ellos hace ahí el ping-pong de cara al debate, en el que no va a haber intercambio abierto entre los dos candidatos. Como ya vimos, va a ser igual que el debate que ya vimos, pero sí va a haber preguntas de un candidato al otro, y ahí es donde se van a poder cruzar un poquito. Marangoni y Alberto Pérez son los dirigentes de más confianza en Scioli, los que lo acompañaron siempre, los que lo tuvieron. ¿Cómo ves ese debate? ¿Qué pensás que va a pasar? ¿Quién gana? No sé quién gana, tengo mis dudas. Creo que Scioli puede salir mejor parado que Mauricio Macri. Porque, ¿sabés qué? A Macri lo vi en el primer debate demasiado conciliador para lo que es un debate, para lo que esperamos de un debate. Hay que ver en el mano a mano, hay que ver en el mano a mano cómo cuenta y esto que Macri puede sacarle el tema de que Scioli no fue al otro debate. El tema es que Macri se juega a hacer eso. Yo dudo todavía porque está tan conciliador. Un conciliador está demasiado conciliador. Lleva la ventaja y va a tratar. ¿Cómo lo ves vos, Laura? No, estaba pensando esto que vos decís, que un debate, por definición, tiene que implicar cierto grado de fricción. Claro. Si no la hay, ¿no? Es muy difícil. Sí. Macri estuvo muy conciliador, vamos a ver si cambia. El tema es claro, que Scioli necesita entrar en... En ese calor, digamos. En el mano a mano para poder descontar. Laura, lo último, Rolling Stones. Bueno, no hay cepo para los Rollings. Ellos se van a poder llevar sus dólares sin problema. Ellos les pagan, les giran, no tienen problema. Sí. Ahora, no sé, en minutos a la medianoche arranca la preventa. Sí. No va a haber entrada de Super VIP de 700 dólares como en otros lugares de América Latina por donde van a estar girando. Ajá. Las más caras llegan a 3.450. Mirá vos, pesos. Sí, pesos, sí. Pesos. Y arrancan en 1.450 aproximadamente. Ese es el rango de precios. Cobran 4 millones de dólares solo por subirse al escenario. Son tres presentaciones que van a hacer en La Plata. Y se estima que van a recaudar unos 400 millones de pesos en esta nueva visita, la quinta, a la Argentina. No sé, vamos a verlo. No nos pueden tirar unos para las reservas. Vamos a pedir entonces. Bueno, gracias por estar acá. Esto fue Cronista TV. Vamos a estar acá el lunes próximo para comentar las instancias del debate, ¿no? El debate que anunció Noelia. Y ya estando de cara a la elección, al ballotage, porque el 22 de noviembre, en dos semanas nada más, vamos a elegir al próximo presidente. Chau, buenas noches. Hasta el lunes. Arismendi, 65 años haciendo tu día a día más fácil. Orientación legal práctica. Liquidación de sueldos. Capacitación. Gestión para empresas. Arismendi. Todas las soluciones en un solo lugar. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. Gareno siempre pensando en vos. Como galeno no hay dos. Cerca de ti. En todo el país. Gareno siempre pensando en vos. Cuando tu plan de salud está pensado desde la prevención, tu cobertura se multiplica. Por eso si lo pensás, OSDEPIM es la mejor opción para vos y tu familia. Plan de salud PIME te protege. Encontra un plan a tu medida llamando al 0800-288-8432 o en nuestra web. OSDEPIM. La obra social empresaria. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. ¿Sabes por qué? ¿Más gente tiene Toyota? Porque llegó el Toyota Plan de Ahorro. Seguro. Confiable. El Toyota que querés. Con la tranquilidad que busqués. Toyota Plan de Ahorro. Un plan de ahorro seguro y confiable para que empieces a disfrutar la durabilidad y confiabilidad de un Toyota.